Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia, Terén Lu Campos y María Patiño, en peligro su trabajo en Sálvame en Lementi, tras cambios en Telecinco. Parece que la cadena de Fuencarral no está pasando sus mejores momentos en cuanto a audiencia, y eso, se nota en cuanto a las audiencias y los cambios que realiza en su parrilla horaria, que anda como pollo descabezado. Y es que, Telecinco vuelve a hacer un movimiento en su parrilla. Una decisión que pone contra las cuerdas el trabajo de Terén Lu Campos y María Patiño. Telecinco está haciendo varios cambios en su parrilla para conseguir mejorar sus datos de audiencia. Sin ir más lejos, el grupo de comunicación de Paolo Basile volvía a apostar por emitir el Delus los viernes, y cambiar a Idle Kids para su Prime Time del sábado. Sin embargo, este no ha sido el único movimiento que ha realizado. Después de los resultados que obtuvo Pasión de Gavilanes el pasado miércoles, la cadena ha tomado la decisión de cambiar el día y la hora de emisión. Una determinación que pone contra las cuerdas el trabajo de Terén Lu Campos y María Patiño. A pesar de la gran estrategia de promoción que ha tenido Mediaset con uno de sus productos estrella, Pasión de Gavilanes no está cosechando los buenos datos de audiencia que la cadena esperaba. El estreno sí que tuvo éxito. La emisión del triple episodio de la telenovela el pasado miércoles firmó un 10,1%, 11,7% y 13,8%. Ante esto, la cadena ha optado por mover el programa a la sobremesa. Así, el próximo episodio de la ficción de Telemundo se emitirá durante la franja de las 4 a 5, es decir, en el horario de Sálvame le mentí. Ahora, todas las miradas están puestas en la continuidad de María Patiño y Terén Lu Campos al frente del primer bloque de Sálvame. Cabe destacar que este tiene una hora de duración y el episodio de la telenovela en cuestión dura 50 minutos. Por el momento, la cadena de Fuencarral no ha especificado cómo va a gestionar todos estos cambios en la parrilla. Todas las incógnitas se centran en el recién estrenado espacio que la hija de María Teresa Campos y la presentadora de Socialité presentan diariamente. Hace tan solo un mes que ambas se ponían al frente de Sálvame le mentí con el objetivo de reflotar la audiencia, de las horas de sobremesa de la cadena. Ya veremos qué tal resulta todos estos cambios. Será una prueba de fuego, a ver qué tal le va el horario a Pasión de Gavilanes entre las 4 de la tarde y las 5 de la tarde. ¿Será una prueba, o será para quedarse sin trabajo Terén Lu y María Patiño? Pues, lo veremos a partir del lunes. No dudéis en opinar y dejar vuestro comentario. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.